Mano arriba, mano arriba, mano arriba Y si la damos, si la damos, ¿en qué? En 3, 2, 1, Cali Vas a ser como Camila, pues te jalo del cabello ¿Qué me estás contando? Si te saco de ello Repetida, repetida, pinche, vas con pendejo Vas a ser vaca, te arranco los tatuajes del cuello Eres tonto, y aparte un pendejo Esa del cabello, me la dijo el Dexo ¿Por qué la repites de ahora, idiota? Con esa repetición tienes tu derrota Tengo mi derrota, y si tengo otra Pero si aprendo de ella, si el Dexo no es tu mascota Porque eres tu perra, porque eres un idiota Y apenas lo ves y le andas lamiendo las botas Tienes razón, me sale caro Apenas los ves y ya quieres sacarle un carro ¡Qué raro! Pero esa pistola sale pa' varios disparos Pa' varios disparos, pa' varios disparos Más bien porque mi hermano nunca te hizo un paro Porque andas de jodido y andas pidiendo paros Pero por andas pidiendo ya te salió caro Tonto, tonto, la pensá, digo que no No me cagas, el tonto no tiene improvisación Que tu hermano no me hizo un favor Para personas como él, prefiero irme en camión Yo también, yo también, porque es un rapero que le falta nivel El pedo es que no tienes poder Y tanto te cagas cuando vino, ¿por qué no te lo dijiste a él? Dije él, y la batalla con él, hasta le gané Y ahora me despito, diciéndole pito a su hermanito No me sale verga, perro pendejo Y yo estoy yendo ahorita todo lo correcto Va a ser parado el objectivo que a ti, este perro Porque soy mi hermano frente a ti Yo me vengo Yo me vengo, qué cagón No quiero una religión, te da ni flow Y con eso en Chile te pagamos todo un show Porque hacemos que el evento sea mucho mejor Y hacemos que todo sea de un mejor color ¿En serio con estas rimas basura? ¿Me lo dice esta puta criatura? Un mejor show, rimas basura Puro pende, en vez de que contamines cultura Exactamente, porque no vio la luz Perdón por no hacer rimas de Jesús Jesús, ¿qué haces tú? Fue cuando el vela te violó cuando estabas en Veracruz Vuelta porque no fuiste tú ¿Quieren escuchar mensajes? Ese día hasta tú ya ibas con Equifagia Segundo round completamente ¿Qué es lo que te quieren? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? 3, 2, 1... Yo si soy tu papi Yo no veo Tommy Curry Lo veo es Tommy Dali Tommy Dali, así de fácil No es Tommy Dali, toma y decide verga del Gali Así de fácil, yo soy como J Balvin Menito como Gandhi ¿En serio? ¿Me dices este pendejo? Verga del Gali, tu novia está pa' eso Desde el comienzo No te hace caso Es tu tropiezo No te hace caso Es cierto Puedo aprender El pedo es que la tuya también Y yo voy a regresar con tu ex ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Entonces de una vez! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Eso pasa! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está cerrado! ¡Eres un retrasado! Cuando le hablaste a tu ex para ver si te hacía caso Nomás te trataron de pendejo Como en las batallas ¡Un payaso! ¡Un payaso! ¡Un payaso! ¡Ahhh! ¡Un payaso! ¡Un payaso! No, no, nada, eso ¡que doblaba de perro! Venga tom排á Contra los peces